¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en la comunidad de San Juan, Chamacua. San Juan, Chamacua. Municipio de Coyuca de Catalán. Aquí estamos con su gente, con su familia. Les traemos una ayudita. Una ayudita, doña Pascuala. Traemos ayudita para la gente que se inundó, para todos ustedes. Aquí está doña Gela. Se le mojó su casita, doña Gela. Sí, se mojó. Tiene harto lodo ahí. Era una laguna completa ahí. Un sol para que se seque, porque va donde lo saco el otro. Sí. ¿Nunca le había pasado a eso, doña Gela? No. ¿Nunca? Cuando creció hace años, más faltó un poquito para que entrara para dentro. Ahora sí, mero con todo. Ahora sí, mero hasta los cuartos, todo. Se mojó, mero, bien, fiel. Porque creció dos meses. Pero dije, ándale, gracias a Dios, ya nos llegó al agua para adentro. No, hombre, en la noche fue cuando creció más. Ahora sí, sí, se metió para allá. Mire, pues, en la Gela. Tengo la cosa muy triste para nosotros. Lo bueno es que no le pasó nada a usted ni a su familia. Gracias a Dios, ¿no? Todos estamos bien. Así es. Pues sí, aquí estamos. Pues ya, no, si empezamos a... Te va a ayudar, te van a ayudar Jairo. Y eso sí, como fue que a veces una por persona o también así, este... ¿Y solo la esposa o el esposo? No, o sea, nosotros sí, pero nosotros que como quien sí se nos afectó la casa a nosotros. Y mi suegra vive aparte y nosotros aparte, nada más. Pero ella no puede, chula, tiene 88 años. Ya está bien de edad. Ella es grande, ¿no? Ya todos la conocen. Pues usted, ustedes, si aquí los vecinos dicen que están de acuerdo, pues ya la conocen. Sí, nosotros la conocimos. La notamos, ¿verdad? Sí, ella no puede pasar. Queremos asegurarnos de que la ayuda llegue a las familias afectadas. Pues traemos esta ayudita para todos ellos. De todo corazón nos ponemos en sus zapatos, nos ponemos, sabemos lo que se siente. Ser afectado por lo que están pasando nuestra gente de Tierra Caliente. Están pasando por una situación muy difícil, muy difícil. Debido a las fuertes lluvias que hubo el fin de semana pasado por el huracán. Y pues muchísimas familias fueron afectadas. Lamento por lo que estamos pasando, por lo que están pasando nuestros hermanos de Tierra Caliente. Créanme, estamos con ustedes y no los vamos a dejar solos. Vamos a hacer todo, todo lo que podamos por apoyarnos, ayudarnos. Agradezco muchísimo a la gente que me ha estado ayudando en este gran proyecto que iniciamos. Y pues le vamos a dar lo más que podamos. Recuerden nuestra página es Chiro A. Informando y Nancy.com Chiro A. Informando y Nancy.com Gracias a los que nos están comentando Gracias Voy a poner mi número Y Whatsapp Es 435 106 2090 2090 2090 Tu casita No se la llevó Pero pues también Bueno Nancy Empezamos Vente Jairo Jairo y quien más te va a ayudar hijo Entregando despenda Ya está funcionando Jairo Dicen pues que viene uno que va a pegar Hágrase un lado don Hágrase un lado un poquito para que Para que Hágrase un lado Hágrase un lado Hágrase un lado Por favor Venga Ya está lloviendo Pμοieren bolsar de vuelta Ya está lloviendo Doña Minnie la señora de Don Chiro que Dios le bendiga a Doña Pascual y a todos así es bendiciones a usted también bendiciones a Andrés Echeverría te paso una cachucha que no te moje la cabeza Martín Santana Alberto Maya estamos en San Juan Chamacua repartiendo la ayuda Basilio Toribio que Dios lo bendiga Don Basilio Toribio Vengase Don Basilio Don Basilio Toribio Mirenlo Rubén Hernández Ricardo Maya Sí Nancy eso Doña Eva bendiciones Doña Eva es un pequeño detallito se nos están mojando los teléfonos ni modo no pasa nada eso güerita los teléfonos Eduardo Maya Alicia Sánchez Alicia Sánchez Maribel Sánchez es la de su suegra es la de su suegra es la de su suegra sí a ustedes también que Dios los bendiga si Antonio Betancur si me podía dar para Cuca ella también se endundó no más porque se le envió el abuelito se fue ah doña Cuca cuca si su hija sí ahorita que que pase toda la lista para que la anote para que la anote ¿sí la anotaron? ándele oiga sí no a Cuca no ahorita me acordé ya apunta Cuca ¿cuál es el apellido de Cuca? Morales Morales Cuca Morales hija de doña Pascual la Roja ya ya están todos los heladitas no faltan más ahorita les voy a echar un mencrito a los demás a los demás faltan más se da pero hay que para que se vengan a anotar pues para darles los que faltan no están aquí ¿verdad? ahí trae la sombría ¿a quién? mi mamá ah bueno anótala pues ahí ¿a quién? ¿cuál muchacha? ok ¿cuál es pues? pero ¿dónde está ella? ¿dónde está? ¿quién va a abogar por ella? es que es que ir a lo que pasa a Cuca le di porque a su hija yo la conozco bien yo sé que sí es verdad la otra es que no es que esté haciendo las cosas mal sino que venga pues ¿a dónde está la guacha? pues ella tiene comedera allá en México doña Pascual la roja fue aquí a Coyuca un mandado yo digo porque también la aclarando ¿verdad? también para las personas que están mirándola en vivo es de que la hija de doña Pascual la creo fue a Coyuca ¿no? aquí luego y la otra pues está en la Ciudad de México ahora pues que Dios los bendiga y los cuide siempre y les dé manos llenas a los que están ayudando que nos traen estas cosas a ver si nos echan la mano por ahí uno que tenga criadero de cuches con un cuche para hacer un guiso bueno para comer todos los de aquí de San Juan ¿usted nos ayuda a prepararlo? sí ¿cómo no? ¿en qué lo prepararíamos el puerquito el cuchito? como quieran con chile rojo chile verde como sea ¿si va a comer? ¿si come usted? a comos chingados ¿no? ¿sabes? ¿sabes? que nos hace daño pero ya ves a ti te miro como estás comiendo carnita de cuchis que te la está guisando este Nancy tú mero la guisas en vez ajá ajá ¿qué prefiere usted si yo le trajera un montón de verdura para que comiera verdura y unos dos kilos de carne de cuchis ¿qué agarraría primero? fue la carne de puerco chilo ¿sí? sí una coquita y unos tortillas calientitas la verdura la hacemos un lado para después ajá si se puede dice no pues no sí 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 ándele pues dice dice una persona aquí que está comentando dice chilo dale no lo discrimines ¿a quién? a una persona que está comentando ¿qué le dirías tú o qué le podemos decir aquí la gente? porque le traigo a ella ok nosotros los trajimos y las personas de aquí están de acuerdo que se le dé solo a los que se les inundó su casa no a todo el pueblo porque es un pueblo muy grande ajá sí entonces este solo para los que inundaron es que dice que no le di a la otra señora pues que su hija anda en México creo pues no está aquí ahí está ya realmente no lo quiere para la hija entonces ajá aquí está en México está en México y la otra pues aquí está en Coyuca un ratito llega ajá sí ya me lo voy a ayudar ahorita aquí está en Coyuca está a 10 minutos sí ok bueno y el que la persona que no esté de acuerdo en el en vivo la persona que no esté de acuerdo y que dice que le demos parejo a todos mándenme dinero y le doy a todo el pueblo mándenme dinero apóyenme échenme la mano y les damos a todo el pueblo aquí van güey ajá aquí viene usted ajá sí ok el señor ya lo apuntaron a él sí ¿se goma el ay? sí no este es Chiro es Chiro ajá es Chiro anda bien Chiro anda bien servido no sé pero pues me lo van a dar ahorita lo más importante es este lo más importante amigos es este ahorita hay muchas familias afectadas por las fuertes lluvias se inundaron sus casitas este la verdad fue un daño enorme fue muchísimas familias afectadas entonces la verdad no tenemos suficientes fondos no tenemos dinero para darles pues a todo el pueblo desgraciadamente no podemos o sea es demasiado entonces le tenemos que dar prioridad a las personas realmente afectadas o sea realmente las personas que fueron afectadas que se les inundaron sus casas que se les mojaron sus camas se les mojaron sus refrigeradores estufas entiéndanos por favor o sea no no hay que portarnos groseros no es porque nos portemos groseros mala onda no es así o sea este en 100 despensas nosotros andamos gastando arriba de 50 mil pesos estamos hablando de una cantidad considerable o sea diario estamos repartiendo 20, 30, 50 mil pesos de despensas entonces es muchísimo es demasiado lo que las familias afectadas no se puede o sea es demasiado entonces tenemos que darle prioridad a la gente que realmente se le inundaron sus casas ya si este ellos dicen no pues yo de aquí le voy a dar algo a mi vecino pues está bien de verdad pero si es demasiado entonces espero y nos lo entiendan y este pues no no nos lo tomen a mal gente seguidora hay gente que si me ha criticado me ha comentado sin razón la pura verdad sin razón este si si usted no está de acuerdo dice no pues yo no estoy de acuerdo este hay que darle a todo el pueblo bueno mándame dinero mándame un buen billete y le doy le regalo o venga usted el que no esté de acuerdo venga usted tráigase una camioneta de tres toneladas de las grandes este de las grandes de redilas y denle a todo el pueblo si usted tiene la voluntad y trae dinero hágalo hágalo nosotros no nos vamos a sentir mal por eso al contrario que bueno que puedas y tengas la voluntad de hacerlo y tráele a todo el pueblo a todos a los que no fueron afectados y a los que fueron afectados tráselos ahorita estamos necesitando mucha ayuda acá en Tierra Caliente pero yo de esta manera estamos trabajando nosotros de esta manera estamos coordinándonos de esta manera estamos haciendo las cosas y de esa manera lo pidió la gente que está apoyando ajá y de esa manera también pidió la gente que está apoyando este que me está apoyando a nosotros entonces este estamos haciéndolo estamos dándole prioridad a la gente realmente afectada que se inundaron así es entonces ahí está ahí está alguna duda o algo este que tengan bueno pues ahí está lo que quería decirles este no estoy enojado no estoy molesto simplemente estoy aclarando verdad si usted tiene dinero y tiene voluntad este hágalo hágalo hermanito hágalo y qué bueno que tengas dinero y tengas la voluntad trae un trailer créeme que si usted se trae uno un trailer no le va a alcanzar para darle a todo el pueblo aquí hay muchísima gente este que quiere ayuda entonces un trailer no te alcanza así lo traigas hasta el tope no te va a alcanzar ni te a traerte unos 10 o 15 trailers llenos de mercancía para darle a todos los pueblos de tierra caliente que fueron afectados así es bueno ahí está la aclaración bueno nosotros creo que ya fueron fueron las personas que les dimos este alguno más hace falta por aquí bueno pues nosotros nosotros nos vamos a pasar a retirar muchísima racha vamos a recorrer otras comunidades porque nos están esperando en otros lugares muchísimas gracias que Dios me lo bendiga a la gente que faltó bueno pues vamos a regresar mañana o pasado gracias que no me den que no me den yo que estoy sola que no tengo el marido ya para mantenerme hola hola ¿cómo están? está diciendo que no me den está diciendo que no me den ¿quién? mire déjeme déjeme aclararlo déjeme aclarar déjeme aclarar para la gente que también porque muchas miles de personas están mirando este video la ayuda la traemos para las personas inundadas que se inundaron sus casas ahorita no traemos ayuda para las personas pobres para las personas de la tercera edad esta comida es para las personas que se les inundaron sus casas ¿sí me explico? que están habitadas ¿sí me entiendes? ahorita no traemos más adelantito vamos a buscar vamos a bajar recursos apoyo de la gente para ayudar a la gente como usted que es de bajos recursos que es gente descapacitada etcétera si me explico ahí la gente que nos está mirando por favor ahí aquí no más arriba para que no buenas tardes aquí nos encontramos en San Juan Chamacua San Juan Chamacua en el estado de Guerrero en el municipio de Coyica de Catalán San Juan Chamacua amigos en el municipio de Coyica de Catalán ayuda para ellos mario Castrejón esteban Soto y borio Soto concepción ríos yariza flores a las personas que no les hemos dado cloro y fabuloso les podemos dar ahí traemos cloro y fabuloso manden por por sus recipientes para echarles ahí a los que ya les di pues ya no pero a los que los que no les hemos dado oye ya le he entregado un chico si pero don chico calvo usted tiene que venir pero no puede caminar ah ok anótelo si si está bien oiga usted se lo lleva gracias por favor usted se compromete en llevárselo si yo se lo llevo ahorita yo una vez llevo no a ratito se la lleva no hay problema nomás que ahorita quedan las despensas y le damos el cloro ya acabaron ok la señora viene por el comisario que el comisario ya le dieron ya le dieron ya le dieron a la chica a la chica ok vamos a dar tráiganse su recipiente para darle cloro que la hija la señora vive en la parte pero tiene a su hijo enfermo y no este con ello señora este mira los seguidores discúlpenme aquí está la señora este la neta pues estas despensas las traemos oiga para la gente que se inundó mire si yo le doy a usted le tengo que dar a todas las señoras de la tercera edad a todos los señores entiéndanos por favor no es porque yo la haga menos por favor mejor le regalo algo de que lo que traigo aquí en mi cartera le regalo un peso mejor pero las despensas no se las puedo dar a usted porque son para las personas afectadas de la inundación por favor entiéndame le regalo 200 pesos le pueden servir en algo imagínate ahora a rato me van a reclamar la gente a mí también dame 200 pesos mire le guardo 200 pesos entiéndame no es porque la haga menos usted fue inundada a su casita no fue inundada ok es por eso las ayudas las traigo para la gente que fue afectada en la nación la aprecio mucho y que Dios me la bendiga yo le doy eso te va a dar las enchiladitas a rato te los regalo que Dios la bendiga ¿ustedes enchiladas también? ah ok sí 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 a rato vamos a ayudar a gente como usted de la tercera edad ok mira pero los que nos dieron 10 jaladores ahorita cloro porque le sacaron de la madrina ¿qué pasó? no quieren meter sol bajo le vamos a dar cloro y fabuloso a los que no les hemos dado a los que no les hemos dado si ya le dimos escoba pues no le hace le vamos a dar cloro para que desinfecte sus casas cloro y fabuloso trágase nomás los recipientes no va eso le pedí a Geña para que lavar la casa la rica ¿y de quién es la casa rica? de su compadre de ella ¿y dónde está el compadre? en el padre ¿en Estados Unidos? no está ¿no está? ¿está sola la casa? sí pero ella la cuida ¿y él dónde está en Estados Unidos? ¿y no le ha mandado él para que limpie su casa? no le ha mandado nada pues dígale que le mande para que limpie su casa aquí la hay una pues mi modo él allá está a gusto como que era está en Estados Unidos tiene buena casa la señora lo sacaron le dio un agua hasta aquí está allá está allá ajá y a la señora la que está cuidando la casa ¿ya la ayudaron con despensa? ¿se le inundó su casa de ella? sí pues que venga dile que venga ahorita le vamos a dar que venga le vamos a dar para su casa no para la otra que está cuidando la otra que está cuidando pues que le mande los que están en los yunaristais y que nos mande también para darle más ayuda a su gente de aquí de San Janchamco para probar que estuviera así en las casas don Chiro viera las cerdas los colchones que tenemos nosotros vivimos aquí derecho y aquí donde estamos estamos en la casa de mi hijo las entiendo y lamento por lo que están pasando Nancy ¿quieres el bandido? ¿ahí lo traes? sí allá está adelante ve por él si quieres hay alguien que me ayude para yo ahí está nomás abre la DC y está en medio ajá ábrele ahí atrás en medio se ve como color vino mire tengan cuidado con el cloro ahí no se van a manchar ahí con cuidadito Nancy una por una para que lleven el olor cuidado con su ropa por el cloro cuidado el fabuloso no hay problema ya los 200 para las enchiladas pero ustedes enchiladas mejor se va a echar una birra ya no está mirando con los 200 a ver si le alcanza ya está tranquilo pero cuando usted vaya cuando vaya cuando tenga ida para allá ándele doña se fue contenta con los 200 por qué le diste 200 y a mí qué también dame dame pero pues no vaya a ser como uno de unos tíos que tengo que tiene como se está enfermando la gente de calentura de calentura ay no se tira este pues también Nancy ya se me está enfermando es por lo mismo por la agua contaminada y hay cena gratis mire entonces señora a lo mejor mira yo tengo unos tíos que tienen como 10 uno tiene como 10 otro tiene como 5 pero no le manda nada le manda la pura feria a la señora y a ver y a ver muchachos los que están mirando para que no no van a decir que yo soy mala onda porque luego pues también ustedes me atacan me dicen que yo soy mala onda que es que pues esta ayuda pues la trago pues para la gente que pues que fue afectada pues la inundación porque hay muchos hay miles de familias este afectadas y la neta la neta lamento por lo que están pasando es lamentable están germando uno de las eso sí mucho cuidado Nancy que no vaya a zarpicar ya con ese para que alcance para todos maribel guardia no le llego ni a los talones don chiro a maribel guardia no se puede no se puede ser mejor que ellos como se nos no se puede no se puede que sí que sí que sí se da la barra usted el dola cuando no nada de eso padre Jair agradezco aquí estamos cuidando a la gente aquí de San Juan Chamacua saludos a cada uno de ustedes los que nos están comentando no me llegan los comentarios una disculpa no me llega ningún comentario el sistema está fallando gracias por estarme aquí Jairo nos está ayudando nos está ayudando también José mejor te digo José es más fácil que Josué aquí está Josué con las sombrías cuidándonos de que no se nos mojen los equipos porque si se mojan ya ven se pueden dañar otra vez se me cayó uno en el agua y no le pasó nada cayó en la mera agua en lo hondo y lo andaba buscando porque no lo hallaba nada si si lo hiciera que lo encontramos no 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 se dañó digo que se te cayó o sea te lo vente y no lo haces agarrar no hombre pues doña Nancy ya no ha prevenido con mandil lina doña Nancy ¿verdad? doña Nancy cuidado con el cloro ese sí aléjense de él es muy poquito no tiene una más grandecita váyanos allá dejo el río limpio consiga con los vecinos por ahí mamá si no tírale el agua a la botella esa de litro y medio para que ahí me eche cloro no pues como va a dejar carse sin agua también usted cuidado no le va a caer el pantalón no le va a caer a la camisa no ustedes que Dios los bendiga ahorita se consigue otro ahorita vemos ahorita que le demos ahorita le damos no más déjenme que se desocupen déjenme que dé todo eso primero y ahorita les da a los demás tu abuelita ¿cómo se llama tu abuelita? María Espinosa ahí está vas para allá la niña sienta no me vayas para acá dale para atrás el cloro primero lo desinfectan con cloro y luego le ponen fabuloso aquí San Juan Chámaco amigos San Juan Chámaco si dice oiga buenas tardes hasta un lado mamá lamento por lo que están pasando usted nos le enudó su casa si quiere se le metió al puro baño pero a su casa no siquiera traigase un recipiente para darle cloro para que desinfecte ahí el baño todo alrededor me voy a ponerle traítelo una botella ¿Tú vas a tirar la roca? ¡Vamos! 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 ¡También! ¡Lo tienes! ¡Tú allá tienes en el bote de la basura! ¡Vete, regio! ¡Ponlo allá en tu casa, fría! Gracias por ver el video. 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 Les voy a aclarar, les dijimos que prefieren, escoba o esta bolsita de higiene personal. Higiene personal, les dijeron muchos, higiene personal. ¿Se han gustado? ¿A qué? Dale, a los que no estuvieron. Gracias. Gracias. Dale, si ahorita te la va a dar. ¿Qué quieres, escoba o jalador? Ok. Usted ahorita, si. Nomás de que... Dios que yo no puedo... Sí. ¿A quién? Ahí viene otra vez, mírala. Ahora viene con... Fabuloso, dice. Mira, le voy a decir que ya no tiene nada. Ya, ya, no. Sí, mira bien la señora, querido. Ya, ya, ya. Ahí está. La gente, aquí. La gente. Jijiji. Mira... No, este ya se acabó. ¿Eh? Este se pone la ropa. Híchele las ropas. No es fabuloso, para la ropa, es para limpiar el piso. Pero ya se acabó. Mire. Ya se acabó. Vamos conmigo. Llegar es demasiado tarde. entonces siguen las escobas no, no le rompas para que o como la vas a volver a amarrar y no quiero otra despensa dice una señora ella no agarró no, ella no estaba ella yo le digo a la señora escoba o jalador escoba o jalador dice Chiro dice una señora dice en diferentes hemos escuchado algo divertido no tendrás un colchoncito dice que nos traiga aunque sea aunque sea a la mera estaba pensando traerles esas colchonetas de perdida por miedo o un colchoncito chido se mojan se mojan con la lluvia voy a traer acá aunque sea colchoncito aunque sea colchoncito no fuiste a traer el recipiente espérame deja ahorita tranquilo yo la jalo la cosa es calmada nancy dale las escobas para que ellos ya no se estén mojando las escobas creo que están en la caja en cartón le rogote y lo hiciste bien ándale porque son especiales también gracias 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 muchacha ella no le dieron dispensa a la señora dispensa no me ha tocado no la notaste no acaba de llegar acaba de llegar sí 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 ahorita me pasa el nombre ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? María María ¿qué? Gabriel Sánchez Gabriel Sánchez ok ahorita le vamos a dar ahí está María doña María dale a doña María también su jalador le vamos a dar su jalador lo que pasa es que a los otros no les dimos porque ya les dimos la otra vez ajá a usted le vamos a ajá vine vine ajá yo no supe ajá a usted le vamos a dar las dos cosas escoba y jalador ajá yo no supe ajá a los otros ya nomás le dimos una cosa porque ya les dimos la vez pasada espérame pues chulo no tiene tres manos ni cuatro tiene dos que le des fabuloso usted tranquilo yo nervioso amigo yo te quería dar una caguama pero no no para comer para comer que prefieres caguama o comida ya se llenó ya se llenó de cerveza no chula que Dios te bendiga usted con quien vive con quien vive usted con su hermanita solita tiene hijos tiene hijos yo estoy llena de nietos ya nací de hijos si y si le mandan siquiera para las tortillas si le mandan a veces para las tortillitas si le ayudan sus hijos o los nietos ahorita pues andan por allá que están enojados porque me andaba ahogando va ánimo que estén enojados que estén preocupados no enojados no pero así ya está bien joven no bendiciones échale ganas a usted ya le dimos la semana pasada no eso ni diga ni diga ni diga que me ha dado a usted no le metió el agua no a ti no te metió el agua traemos para los puros que se le afecte tenemos hambre también pues eso hasta yo tengo hambre no he comido todo el día no hemos comido nosotros también creo que usted ya comió mejor que yo yo no he comido más que la pura desalmuerzo usted ya ya este no puedo perdónenme oiga lo que pasa que para los puros afectados disculpenme no crea que pues ellos aunque reciban 20 veces son afectados o sea van a seguir recibiendo apoyo porque son afectados si discúlpeme no crea tenemos que dejar esa comedia a la gente imagínate y le voy a decir una cosa hay personas que tienen hay señores que tienen los niñitos se les mojaron sus colchones se les mojaron sus refrigeradores están durmiendo están durmiendo en la calle yo no tengo ni un hijo en el norte ni uno no tiene hijos ahí en el norte nadie lo ayuda no lo ayuda a nadie ok espérame que chulo yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar yo te voy a dar esto yo te voy a dar 500 pesos mira yo no te puedo dar despensa porque esa despensa es para las familias que están te regalo 500 pesos te regalo 500 pesos eso es yo te lo doy de corazón para que se ayude pero la despensa no porque ya las tenemos si ya con eso pues puede ir a cenar entiéndame si yo le doy a ella van a decir oye por qué nomás le das a ella y a los otros no nos da si se inundaron con eso ya va a cenar y eso se lo doy de corazón para que se ayude igualmente mire yo voy a más adelantito ya que pase todo esto voy a recaudar fondos para ayudar a gente como usted como usted que está solito entonces ya sería todo nosotros nos vemos nos vemos hasta luego vamos a ir a las enchiladas ¿cuándo va a ser enchiladas? mañana 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 enchiladas que Dios los bendiga eso chula que Dios te bendiga hasta luego pues muchachos nos despedimos dígales algo Naci sería todo ya nos vamos para otras comunidades gracias a los muchachos que me ayudaron si ya fuimos para allá todo eso gracias Jairo hasta luego que le quiten el cloro dice ¿por qué? ¿por qué? va a pesar hasta luego amigos bendiciones para todos nuestros seguidores que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga mañana y siempre agradezco mucho a la gente que me está apoyando ahora sí que con ustedes hemos hecho bastantes cosas buenas y vamos a seguir echándole ganas para seguir ayudando más familias que la neta tanto lo necesitan no es fácil nada esto pero lo hacemos de todo corazón y pues espero no me no me estén criticando espero no me se molesten conmigo pero esto lo estamos haciendo de todo corazón y este gracias a las personas que me han apoyado también y que mi Diosito me los cuide con bendiciones a que no me los enferme porque pues era gracias a Dios a todos ellos y a ustedes nos han estado apoyando y a doña Nancy también que me la siga sosteniendo fuerte y buena y a esta buena y a esta buena y a esta buena dice es tu viejita no soy viejita es su mamá entonces yo no sabía que era su mamá está triste pues yo quería pues dale pero ya la traemos pues ya como le digo pues que entiendan pues que es para los afectados si cuando yo compre ayuda yo le echo la mano ya eso sería de mi de mi bolsa pues y de corazón dale y de aquí viene este otro señor es mi cuñado él no te tocó allá verdad no y ese donde vive el cuñado él vive hasta el fondo allá en la mera a él sí también le afectó artesí agarren su nombre pero en su casa sí a ver este Nancy falta otro señor acá él también es afectado doña Nancy ¿cómo se llama? Salomón Torridio de Antavacilio Torridio ¿es tu hermano Basilio? ¿tu hermano Basilio o tu primo? es mi primo agárra una de esas dásela a la prima déjala ahí una bolsa agárrasela de aire ya va por y no alcanza me digo Basilio es que andábamos allá a los de la luz ayudándolos ayudándoles muchas gracias espérese le vamos a dejar un jalador y una escobita apenas ahorita para lavar el cloro también sí ojalá dos ya es todo nomás las escobas ya se van a Nancy él no trae como que era recipiente ya chulada ya se está refrescando míralo la pura vida chulada el viejo este sí sabe míralo la pura vida ándele oiga que dios lo bendiga si les pedimos adiós que nos siga sí sí ándele pues oiga hasta luego bueno amigos hasta luego vamos a otros lugares hasta luego bendiciones para todos gracias chau